Buenas amigas y amigos, este es otro balneario que está aquí en la Costa de Oro. Estamos en Atlántida, como ven, hoy está tranquilo, hoy es lunes, pero esto sábado y domingo explota. Miren alrededor, está re tranquilo todo. Nos vimos un chapuzón recién, agua salada. Tengan en cuenta que a veces hay muchas aguas vivas, según como esté el día, pero está divino este balneario. Ahora les voy a mostrar un poquito más a fondo para que tengan en cuenta este balneario aquí en Atlántida. Amigos de The Lion, aquí estamos en Salinas, son las 8 de la noche, ahí les muestro un poco, ya no hay nadie, hay gente, ¿verdad? Pero miren lo que es el oleaje, está muy lindo acá. Miren lo que es esto. Río de la Plata, pero el agua está cada vez más limpia, cada vez que venimos más para acá, está más limpia. Miren lo que es esto. Impresionante. Ahí está mi hermano Federico, que vino con nosotros. Ahí va, vamos arriba, en vivo, en Salinas. Una de las paradas también para que puedan venir a disfrutar de este balneario. No es caro, desde Montevideo, como dijimos, pueden venir todo el día. Menos de 50 pesos, 200 pesos, capaz como mucho, el viaje, ida y vuelta. Pueden disfrutar todo el día de este hermoso balneario. Salinas, amigos. Salinas, amigos. Salinas, amigos. Salinas, amigos.